¡Mira! esos brazos que están ahí un pie botado esto es un desastre esto es un desastre queda al otro lado, queda al otro lado gritan los muertos, gritan los muertos ciertamente la batalla esto es guerra señores esto es guerra por mi flor un aplauso al público un aplauso al público